Hay cifras así, que son de terror, ¿no? Como esta. Esta es una cifra realmente de terror. En nuestro país, en el Perú, hay 72.000 personas con VIHS, SIDA. Ya, bueno, eso es de terror. Pero la cifra que viene a continuación es más terrorífica. De las cuales 26.000 no lo saben. Porque claro, si tú sabes que eres portador, bueno, te cuidas. Te cuidas y cuidas a tu universo, cuidas al entorno, haces lo que tengas que hacer. Pero no saberlo y tener relaciones de alto riesgo. ¿Qué es una relación de alto riesgo? Cualquier relación sexual sin protección, sin condón. Es una relación de alto riesgo, ¿correcto? Bueno, para hablar sobre este tema, estoy con el doctor Jorge Alcántara Chávez, Especialista de la Unidad de Infectología de Impares, Instituto Peruana Paternidad Responsable. No habré ido yo a Impares más de una vez de chivor. Carlita, ¿tú conoces Impares o no? Sí, justo en la avenida La Marina. Todos los días pasaron. En la avenida La Marina. Había un local en la avenida... Sí, hay uno, doctor. Doctor, ¿cómo le vas? Es una filial. Ah, ya, porque el clásico era en Jesús María. Sigue siendo nuestra... Ahí está. Sigue siendo nuestra esencia. Claro, frente a la Universidad del Pacífico. Así es. Yo, Carlita, iba ahí asustado, cuando era chivolo. Yo paso por el bus en el micro todos los días, por ahí veo Impares, ¿no? Por eso le he preguntado. Instituto Peruano de Paternidad Responsable. Y, bueno, Impares está realizando una campaña gratuita. Ojo, esta campaña es importantísima. Es gratuita, gratuita. Pruebas rápidas, despistaje y confirmación de VIH. ¿Correcto? Así es. ¿En qué consiste esta campaña, doctor? Estamos a puertas de conmemorar nuevamente el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA. Esto es una fecha muy importante porque llama justamente la atención... Seguro. ...de que varias personas, como ya se menciona en los datos, desconocen que portan el VIH. Una de las cosas más lamentables de esta infección es que pueden pasar muchísimos años... Claro. ...en lo que se llama el portador asintomático. Así es. Donde la persona vive su vida tranquilo, trabaja, viaja, estudia y mantiene contactos sexuales donde puede transmitir a otras personas. Pero es más, hasta donde yo sé, después de la relación, de la última relación de alto riesgo, o sea, cualquier relación sin protección, no se manifiesta al día siguiente, digamos. Absolutamente. Pasan seis meses, más o menos, para que se manifieste, para que salgan los análisis. Así es. Esto se llama el periodo de ventana. El cuerpo comienza a generar defensas contra el VIH y eso es lo que se mide en la prueba. Menos mal que la ciencia avanza y ahora ya no se espera tanto. Bastan unas cuatro semanas del contacto sexual para poder tener ya una información veraz. Y eso es un tema clave porque cuando aparece el VIH como tal, el año 81, no se sabía prácticamente nada, simplemente se generó temor y eso ha traído consecuencias lamentables en poblaciones que ahora llamamos poblaciones vulnerables. Y esto genera de que cuando la persona no tiene nada que hacer... La peste rosa le llamaron. Le llamaron peste rosa, cáncer gay, el quinto jinete, el apocalipsis, en fin, ¿no? Fue terriblemente la campaña mediática para generar temor lo que generó esto. Bueno, ahora ya tenemos tratamiento. Ya no hablamos del VIH, sí, da como una enfermedad mortal, sino es una enfermedad controlable. Inclusive los retrovirales. Así es. Antes a uno le daban el cóctel, que era un combinado de pastillas. Muchas pastillas. Muchas pastillas. Y ahora es una sola pastilla. Una sola pastilla puede darse. Qué maravilla. Y es una ventaja para mejorar lo que se llama la adherencia de la persona. Los héroes, como ya comentamos, hay un largo periodo que puede llegar hasta de 10 años donde la persona va a estar aparentemente sana. Y lo que está destruyendo el sistema inmunológico. Eso quería llegar para aterrizarlo más para nuestros oyentes. Lo que ocurre es que el virus afecta, ataca a nuestro sistema inmunológico. Correcto, pero efectivamente yo puedo ser portador y 10 años no tener ni un octavo es ningún signo. Ningún problema. Ningún problema. Y por ende, tener relaciones sexuales sin protección, inclusive. Así es. Dios. Claro, por eso ahora si uno se va a casar le exigen, bueno, hace años. No, 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 no se pide la prueba. No, no, no. Hay dos leyes, esto está reglamentado. Y lo que, las únicas tres obligaciones, bueno, son manejos. Dos veces creo, Carlita, yo tengo dos matrimonios y las dos veces me he hecho mi prueba. Y las dos veces se salió clean. Rezaba, no sabes cómo. Las únicas obligaciones son en la persona que es donante de sangre, donante de órganos y en las gestantes. En todos los demás aspectos, laborales, para estudiar, viajar, casarse, tener algún tipo de vínculo, no se requiere la prueba. Es voluntaria. Voluntaria. Claro, pero uno va con la novia y le dice, es voluntario, ¿te quieres hacer la prueba? No, mi amor. Sí, claro. Y además hay que hacerlo. Ahora, el tema es que puede generar conflictos innecesarios, porque hay que entender que las pruebas tienen que hacerse con una previa, se llama consejería. Es una actividad muy importante, ¿no? Apela la antigua arte de conversar, en el cual hay una persona con un problema u otra que la quiere ayudar sobre este tema para explicarle qué es la infección, qué se tiene que hacer para que sepa qué se va a enfrentar. Ahora, doctor Alcantara, para aterrizar bien el tema, es decir, yo creo que cada vez que uno tiene una nueva pareja, estable, digamos, y tomas la decisión de ya no protegerte, no para procrear necesariamente, sino decir, no me quiero proteger y está. Creo que deberíamos ser lo suficientemente honestos como para, o sea, los transparentes, lo suficientemente responsables primero para los dos irnos y hacernos una prueba. Así es. Lo primero. Así es. Y lo segundo, ser lo suficientemente honestos como para decirle a tu pareja, mira, saqué los pies del plato en un momento, o, bueno, ni siquiera eso. Mi relación de alto riesgo, la última, fue hace X tiempo, para ver si calza con este periodo ventana que usted dice, ¿correcto? Pero la gente no se maneja así, porque la gente se maneja desde la mentira y se manejan desde el floro de CAI, ¿no? Yo nunca lo hice, fue la primera vez, tú eres el segundo en mi vida, este, no sé, tu pies y media, ¿no? Un montón de cosas que generan estas situaciones. Esta es toda la vida. Así es. El problema por eso es que cuando la persona demora en conocer que es portador, va avanzando a la etapa SIDA, que es el último estadio del proceso. Correcto. Uno se infecta, y luego de varios años, recién va a ser el SIDA. En el SIDA va a atacar a la persona de infecciones o enfermedades oportunistas bastante difíciles de manejar. Claro, nadie se muere por SIDA. No. Te mueres por una... Le abre la puerta algo más serio. Claro, no sé, una bronconeumonía, no sé por qué. Un cáncer. Un cáncer, porque estás con las defensas en el piso, digamos, ¿no? Así es, así es, se llega a eso. Bueno, en el siguiente bloque, oigan, ¿dónde, cualquier lugar de, en cualquiera de las oficinas de impar, es como... Sí, es a nivel nacional, tenemos las filiales, acá, ¿cómo no? En un momento, pero lo que quiero que les quede en la cabeza ahorita a ustedes que están escuchando es que Impares está realizando una campaña gratuita. Pruebas rápidas, además. En 20 minutos. En 20 minutos. Dos, el despistaje y la confirmación de VIH. Chicos, gente que está en la universidad, vayan y háganselo. En serio, no estoy gromeando. En un rato les voy a dar las direcciones y, por último, se meten a la web de Impares. Ustedes se manejan por redes sociales en Impares y ahí encuentran la información. Pero no dejen pasar esta campaña gratuita de despistaje y confirmación de VIH. 6 y 17 en Capital, ya volvemos. Intentar al futuro, con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Es hora de defender tus derechos y cumplir tus deberes. Según la ley, conoce junto al doctor Roberto Miranda los temas legales que más te importan. Pensión de alimentos, deudas, despidos, divorcios y otras consultas que te preocupan. Soy el doctor Roberto Miranda y los invito a seguir La Ley es la Ley. Todos los domingos a las 9 de la mañana por Capital, porque la ley importa. ¿Quieres saber qué te depara el futuro? ¿Qué dice tu carta astral? ¿Cuáles son las virtudes de tu signo zodiacal? ¿O qué significan tus sueños? Descubre los misterios de la astrología con Sofía Aliaga en la Hora Mística de Capital. Sé un reportero de Capital y envía fotos o videos de los hechos más importantes que ocurren en tu ciudad. Apunte el WhatsApp de Capital 969-961-411. En Capital, tu reporte importa. Conéctate a la FM de Capital. Si tu celular viene con Radio FM, conecta a los audífonos, abre la app de la radio y sintoniza 96.7. O conéctate a Capital Player desde la web. Escúchanos al instante y sin cortes. Conéctate a la FM de Capital. Y Laura Borlini está en Capital. De lunes a viernes desde las ocho de la noche. Capital, tu opinión importa. Tus mañanas del fin de semana inician con más alegría. María Jesús Rodríguez, la MISKI, está en Capital. Escúchela todos los sábados y domingos desde las seis de la mañana. Capital, tu opinión importa. Sé un reportero de Capital y envía fotos o videos de los hechos más importantes que ocurren en tu ciudad. Apunte el WhatsApp de Capital 969-961-411. En Capital, tu reporte importa. Seguimos con Carlos Galdós. Son las seis y veinte. Yo te voy a hacer una pregunta. Honesto, ¿ah? Sé honesta, sé honesto. Estás honesta, honesto, ¿ah? En serio, ya. No respondas en alto si tienes gente al lado. Estás con tu pareja al lado para no meterte en problemas. Johnny, no pongas a Diego Torres así cuando hablemos de sida. O sea, musicaliza con canciones tristes así como para pensar. Me voy a morir de sida. No. Música normal nomás. ¿Cómo es el ritmo del programa? Gracias, doctor. Ya, te hago esta pregunta. Tú que estás escuchando el programa. Tienes tu pareja, tu novia, son enamorados, son esposos, son convivientes, son pareja y han decidido ambos manejarse en un código de fidelidad. ¿Correcto? No vamos. Ya está. Y tú, por ahí, sacaste los pies del plato. Yo no te voy a decir si es bueno o malo, esa es tu responsabilidad, ese es tu tema. No te voy a juzgar. Sacaste los pies del plato. Está bien, ya, pues ya, lo hiciste. Te diste un gusto, una cañita, no comprometiste emociones, no sé, lo que fuera. Y no usaste protección. Fue una relación de alto riesgo. ¿Qué pasa? No nos hagamos los idiotas, son relaciones que frecuentemente tenemos. O sea, pasa, pasa. Más o menos, te siento un poquito confesado con la persona, no sé. Ocurre, pues. Ya. Tú después de eso, pasan cuatro meses, un mes, un mes es el periodo de ventana, un mes, dos meses. Ahorita, con las pruebas, sí, hasta cuatro semanas. Tú serías lo suficientemente responsable como para, primero, mantenerte sin tener relaciones sexuales con tu pareja fija, porque, ojo, no sabes si la persona con algún estado está infectada. No se sabe. No, tú serías lo suficientemente responsable como para cuidar a la otra persona, a tu chico o a tu chica, y no tener relaciones, al menos durante un mes, que es cuando el examen, la prueba esta, este, el despistaje, arroja si eres portador o no. Bueno, este, si tu respuesta fue no, así es como se propale el SIDA, por si acaso. Y es difícil, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Cómo le dices a alguien, a tu chico? No, mira, mejor no tengamos nada, porque estoy ahorita en, este, no sé, mira, no, lo que pasa es que te saqué los pies del plato, tranquilo. ¿Tú serías lo suficientemente responsable? Porque así es, el tema es así, así de frío, ¿verdad, doctor? Lamentablemente, así de frío y claro. El tema del seame el contacto sexual casual es un tema que está generando aparentemente un incremento en la población heterosexual en nuestro país, ya. Claro, ese tabú que el SIDA es un mal de homosexuales, eso era desde la ignorancia en los ochenta. Así es. Correcto. Hay setenta y dos mil personas en nuestro país, que se sepa, ¿no? Así es. Registradas, porque deben haber muchos más. O sea, estas son setenta y dos mil, digamos, empadronados que el ministerio tiene registrados. Los casos conocidos. Los casos conocidos. Pero, ¿y ustedes tienen idea, más o menos, a grosso modo, manejan una cifra? Se calcula que hay unas diez mil personas más que deben tener VIH sin saber. Ya, redondiemos que hay cien mil personas en el país. Ok, hasta ciento veinte mil, según algunos estudios, se calcula. Ciento veinte mil personas en nuestro país. Así es. Imagínense. La tercera parte en Límica, ya. Ah, caracho. Ah, caracho, fuerte. Y, claro, porque no vengan con esta estupidez de, ay, son los venezolanos los que solamente tienen SIDA que son estupideces, ¿no? Otro mito también. Otro mito. Y... Casi la mitad, un tercio de ellos no saben. No lo saben. O sea, no saben. Y hay gente que sabiendo también es irresponsable, ¿no? Pero otro, sin saberlo... El tema es que el que no lo sabe va a llegar a la etapa SIDA, como decía, y eso va a generar o una complicación, secuela grave o la muerte. Ya, y yo le hago una pregunta. ¿Qué signos? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo? Ya, yo no sé. He tenido relación de alto riesgo, o sea, sin protección. No lo sé. ¿Y cómo va? ¿Qué debería, qué tendría que comenzar a sentir? En algún momento creo que era que el estómago... Sí, había lo que se ve más casi en la mitad de pacientes es que empieza a haber un... Se llama una... El paciente se consume, empieza a bajar de peso de una manera que no se tiene una causa, diarreas que no tienen causa, fiebres que no tienen causa conocida, y por ahí alguna infección o enfermedad llamada oportunista, que incluye algunos cánceres inclusive. Y eso puede generar ya... Si lo que a mí me da, por ejemplo, es un tumor cerebral por un parásito, tendría signos neurológicos. Si lo que me va a dar es un virus que se mete a mi retina y me va a dejar ciego, perderé la visión. Ah, pero además de manera galopante, ¿verdad? Así es. Y no esperable en una persona de ciertas edades, de cierta... Correcto. Ese es un tema que llama la atención, ¿no? Claro, claro. En el cuadro, un cuarentón, dice, oye, pero no te tendría que haber agarrado con esta ferocidad esta enfermedad, este mal. Es porque tu sistema inmunológico está debilitado. Debilitado. Ahora, ¿de qué depende qué tan rápido se llegue? Depende de cuánto virus entró en la persona. Así. Y cuántas defensas tenía en ese momento. Porque si entra mucho virus y pocas defensas, hará SIDA más rápido. En tres años, cuatro años. Ahora, hay... No me acuerdo con quién conversé hace un tiempo, y creo que ya hay un químico, si es que yo tengo relaciones sexuales de alto riesgo, es que funciona como la píldora de emergencia, pero del VIH... Así es. Se llama la profilaxis post-exposición. Ya. Pero no es 100% efectiva, así como la píldora siguiente tampoco lo es 100% efectiva. Tiene una posibilidad de un 42, 45% de eficacia, ¿no? A nada. Hay gente que se juega en los riesgos y no es algo adecuado, ¿no? Uno tiene que decir siempre, promover el uso del preservativo es lo más adecuado. Dado el caso que ocurrió el problema sin la adecuada protección, bueno, al menos nos queda esta alternativa que se llama la profilaxis post-exposición. Correcto, correcto. Bueno, esta campaña se va a llevar a cabo desde el 1 de diciembre, una campaña gratuita. Son pruebas rápidas, rapidísimas. En 20 minutos ya tienes el resultado de despistaje y confirmación de VIH. En Lima, les digo, en la calle Giuseppe Garibaldi, 1.25, que es a la altura de la 20 de Salaverri y Jesús María. También en los policlínicos de impares de Comas, Los Olivos, San Juan del Urigancho. Y también en las sedes regionales que están en Arequipa, Chiclayo, Chimbote y Tacna. No te digo los teléfonos ahorita, no te digo la dirección porque no la vas a anotar. Estás manejando ahorita, estás escuchando la radio de refilón. A ver, un lapicero ahorita va a ser complicado. Te digo cómo funciona. Métete al Facebook de Impares y ahí vas a encontrar toda la información. Impares, doble N. Doble P. Doble P, perdón. Impares, Instituto Peruano de Paternidad Responsable, así es. Y ahí encuentras toda la info respecto a esto. Ya sabes que la campaña va del 1 de diciembre, ¿hasta cuándo? Hasta que se termine el stock. Ah, ¿y cuántas unidades tienen? El tema es que creo que son como 500 pruebas, algo así que se tiene más o menos. Ya, bueno, hay que ir. Hay que ir más pronto, los primeros van a ser más beneficiados, ¿no? Sí, 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 sí. Es un tema importante saberlo. El lema es, es mejor saber, hazte la prueba. Porque el que sabe, va a evitar llegar a SIDA, va a evitar complicaciones, va a dejar de transmitir. Porque al controlar el virus y tenerlo en niveles indetectables o inmunosupresión, en vez de no, va a tener entonces menos capacidad de transmitir a otras personas. Eso es lo que quiero también entender. Yo puedo ser portador, pero si estoy con el tratamiento retroviral adecuado, solamente me quedo en estado de portador y no de transmisor. Se puede llegar a no transmitir de una manera muy rara, si es que se llega a niveles que se llaman indetectables de virus. Y eso se hace con los controles periódicos, se llega a ese nivel, y de esa forma se puede decir que ya las posiciones de transmisión son prácticamente mínimas. Eso es lo que se quiere, que la persona pase a ser alguien que tenga un problema crónico, que requiere controles, que requiere medicación, pero que va a tener una calidad de vida, así es, hipertensos, diabéticos, problemas reumáticos, simpáticos, etc. Entonces, estas personas pueden tener una buena calidad de vida, y eso es una cuestión que va a ser gente productiva, que va a tener su entorno familiar, económico, laboral, de una manera adecuada. Entonces, es un logro tremendo, porque los costos de una enfermedad como esta, de larga data, son muy altos. Y no podemos permitir que simplemente por no hacerlo debido, que es promover, promocionar las acciones correctas, y dejarnos llevar por mitos, creencias y esas equivocadas, son serias. Les doy un dato serio que no está ahí. Por ejemplo, en lo que se llama un contacto casual, que para los jóvenes es el famoso choque y fuga, un 89% de mujeres no usó condón. Un 76% de hombres no usó condón. ¿Con quién habrá estado esa persona ayer, anteayer, la semana pasada? O además, puede que esa persona solamente haya estado con una persona antes. Pero el historial de la persona con la que estuvo... Tiene su currículum. Y con otra... Entre hombres, entre hombres... El historial... Sí. Y tal vez no tenga su currículum. O sea, a lo que voy es... Sí. Puedes que no tengas... Que sea tu primera experiencia y en esa te contagias. Te contagias. Ese es el tema del riesgo. El tema no pasa por cuánto sexo tengas o cuánto no tengas. El tema no pasa por cuidarte. Claro. De repente hay que cambiar el refrán, ¿no? Hay que decir ahora, caras vemos, infecciones... No sabemos. De todas maneras. Así de claro. Porque qué lleva la persona dentro de su sangre, no lo sabemos. Y va a salir por las secreciones humanas. Es bueno decir que esto se transmite por secreciones como la sangre, el semen y la secreción vaginal. Ninguna otra secreción, excepto la leche materna en bebés, transmite el VIH. Ni el sudor, ni la lágrima, ni la saliva, ni la orina, ni las heces. Por lo cual cualquier contacto cotidiano, casual, que uno pueda tener con una persona con VIHcida, no nos va a transmitir la infección. Ningún insecto, ningún animal que transmite el VIH. Solamente afecta al ser humano. Entonces, hay mucho mito, mucha creencia. Yo sé que se margine a las poblaciones y a veces estas personas huyen de la prueba. A pesar de sentirse en riesgo, huyen de los accesos a salud por temor a que les digan que sí tiene y verse en una situación de rechazo, de estigmatización, de discriminación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, esta campaña comienza el 1 de diciembre en Mosquense. Métanse a la web de Impares, que es Impares en Google, en Facebook, y tengan acceso a estas pruebas rápidas de despistaje y confirmación de VIH. Jorge Alcántara Chávez, médico especialista de la unidad de infectología de Impares, ha estado con nosotros. 6 y 31, ya volvemos aquí en Capital. Muchas gracias. Gracias.